El empresario bugueño Alexander Arce sería el nuevo rostro de la Corporación Consejo Municipal de Guadalajara de Buga, quien entraría a ocupar la curul por el partido MAIS. Ante el deceso de la concejal Alex Marisol Romero a causa del coronavirus, su curul será ocupada por el segundo en la lista con mayor votación, es decir, que el nuevo concejal por el partido MAIS sería Alexander Arce. Se nos da esta oportunidad lastimosamente en una situación bastante complicada para el partido MAIS. Primero resaltar esa labor que hizo nuestra concejal Alex Marisol. De verdad pues lo lamentamos mucho, pero nos toca asumir con responsabilidad a través del partido MAIS, asumir con responsabilidad este consejo municipal y pues vamos a estar asumiendo esa responsabilidad y para seguir trabajando por toda la ciudad. El administrador de empresas y comerciante de la ciudad señora habló sobre las expectativas de su nuevo cargo. Nosotros somos una organización social que se llama Corazón por Buga, siempre hemos trabajado por los niños, pienso que ahorita ya es el momento de crear escuelas de liderazgo infantil, a eso le vamos a apostar, hacer un buen ejercicio de control político, revisar cuáles son los avances del plan de desarrollo, cómo va ese tema, y hacer el verdadero control político que tiene que hacer un concejal. En campaña la propuesta fue hacer un consejo diferente y a eso llegamos, llegamos con propuestas, llegamos con unas ganas de trabajar enormes y allí vamos a estar sirviéndole a la ciudad. Por espacio de 12 años, Alexander Arce se postuló a las elecciones para llegar al consejo municipal. Fueron tres elecciones fallidas, inclusive pensamos que pues ya era tiempo de retirarnos, pero nos da esta oportunidad y voy a estar allí cumpliendo esa misión tan importante que es servirle a la ciudad. El comerciante señaló que continuará con su carrera política. Llegamos a ser la oportunidad para servirle a la ciudad y vamos a estar allí, colocándonos la camiseta, seguir en el tema político y sobre todo hacer un buen control político que tanto lo pide y lo requiere la ciudad. Ahora solo resta que el consejo entregue la documentación a la Comisión Nacional Electoral para certificar que Alexander Arce sea el siguiente en la lista y así poder realizar su posesión como nuevo concejal de Buga.